¡Bomba! Aquí me tienes, yo soy el culpable Pero si me amas debes de escucharme Yo reconozco que te falté Pero comprendes que un amor tan grande Por una falta no debe acabarse Porque no comenzamos otra vez Ven, que arrepentido yo vengo a implorarte Ven, que la razón la tienes de tu parte Yo te abro mi pecho repleto de amor Tú, por nuestro amor no puedes condenarme Por otra mujer que conozca en la calle Y por cortesía le brindió la atención ¡Bomba! 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 Cierra los ojos y olvida esa pena Demuéstrame si de verdad eres buena Es el momento de la decisión Y si tú quieres aunque yo me muera También te acepto todo lo que quieras Sea perdonarme o la separación Porque soy humano quiero que me entiendas Que es una injusticia que no me comprendas Que es una aventura la que tuve yo Mas yo soy humano no soy una prenda Esa que se tiene guardada en reserva Y uno se la pone para la exhibición Y es muy difícil resistir este dolor que a mí me manda Y es muy difícil resistir este dolor que a mí me manda Cuando yo leo la triste carta que me dejó antes de partir Ay, cuando yo leo la triste carta que me dejó antes de partir Ay, vino el papá y se la llevó porque tenía amores conmigo Ay, vino el papá y se la llevó porque tenía amores conmigo Pero ella sabe que dejó a un pobre corazón querido Ay, pero ella sabe que dejó a un pobre corazón querido Muchachita linda Muchachita linda Ven a darte cuenta Que el guayabó de tu ausencia quiere acabar con mi vida Que el guayabó de tu ausencia quiere acabar con mi vida Ay, vino el papá y se la llevó porque tenía amores conmigo Ay, vino el papá y se la llevó porque tenía amores conmigo Ay, no le dieron siquiera tiempo para que me diera un besito No le dieron siquiera tiempo para que me diera un besito Tan solo me dejó un escribo que me decía adiós mi negro Tan solo me dejó un escrito que me decía adiós mi negro Ay, cuando paso frente al colegio más se duplica mi condena Cuando paso frente al colegio más se duplica mi condena Cuando pido a sus compañeras y piensan que están tan lejos Ay, cuando miro a sus compañeras y piensan que están tan lejos Ay, ay, ay Muchachita linda, ven a darte cuenta Muchachita linda, ven a darte cuenta El guayabó de tu ausencia quiere acabar con mi vida El guayabó de tu ausencia quiere acabar con mi vida Venga, voladito, venga, salito Ahí, ay, ay Muchachita linda, ven a darte cuenta Muchachita linda, ven a darte cuenta Muchachita linda, mira que te quiero Muchachita linda, mira que te adoro Muchachita linda, que eres mi tesoro Muchachita linda, mira que te quiero Muchachita linda, que eres mi tesoro